¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, bueno, compadre! ¿Lista Lore? ¿Lista Lore? Señora Lore Su atención, por favor Página San José ¿Todo listo? A tu señal Página San José Ya no quieres salir Matillo, Matillo A bailar por ahí Matillo, Matillo Ya no quieres salir Matillo, Matillo A pasear por ahí Matillo, Matillo Ya no quieres salir Matillo, Matillo A pasear por ahí Matillo Ya no quieres salir Matillo, Matillo A bailar por ahí Matillo, Matillo A ver, a ver, a ver, Miguel Denle dos o más dos, Lore, por favor Y queremos verles comardes atrás, Lore Todos somos varios del Matillo En un espacio Maniles, Matillo Tengo un p Jordi A bailar por ahí Matillo, Matillo Ya no quieres salir Ya no quieres salir Matillo, Matillo A bailar por ahí, marrilo, marrilo Ya no puede salir, míguenlo, míguenlo A bailar por ahí, míguenlo, míguenlo Ya no puede salir, marrilo Míguenlo, a bailar por ahí, marrilo, marrilo Más fuerte, más fuerte Es la tradición que se vive en Conocenio Conocenio, con Valerio ¡Vale, dele, dele! Vamos a acompañar a los novios, mi compadre Vamos a acompañar a los novios, todas las parejas Todas las parejas, no parejas Vamos a acompañar a los novios Vamos a hacer un relajo esta tarde, compadre A ver, comadres La comadre de tequila A ver, comadre Al centro de la pista con su pomo Vamos a hacer una rueda Grande, 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 familia A todas las comadres A todas las comadres Las hermanas del novio ¿Dónde están? Ya ni las reconocía, compadre ¡Órale, pues! Al hermano del novio Salucite, mi hermano A la familia Martínez Vamos a hacer una rueda Vamos a hacer una rueda En el centro de la pista Vamos a acompañar a los novios, ¿sale? Porque ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos, así es que Ya no puede salir Páguelo, míguelo A bailar por ahí Miguelo, míguelo Ya no puede salir Miguelo, míguelo A bailar por ahí Miguelo, míguelo Ya no puede salir Miguelo, míguelo A bailar por ahí Miguelo, míguelo Ya no puede salir Bágalo, míguelo A pasear por ahí Mantirlo, mantirlo y donde esta la raza de San Joseño a todas las razitas de San Sebastián Sinacal de Bet no va a llegar pueblo de México de este lado compadre arriba en Bet y arriba yo y la paz y la chola báilele tu madre báilele tu madre palpadrino de Ramos palpadrino de Ramos centro para David para Miguel palpadrino Miguel palpadrino de Ramos palpadrino de Ramos clases de Aix para López Y eso no se mueve La gente alegría que no vuelca la sombra, que no alante la vida, que eso no se mueve, que eso no es un hombre, que eso no es un hombre, que eso no es un hombre, que eso no es un hombre. Mi hermano, padre, hija, muchísimas gracias, Miguelito. Aquí está su familia, aquí está su gente. Que son, padre mío, tensión, tensión. Que son, padre mío, tensión, 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 tensión. Que son, padre mío, tensión, tensión, tensión. Que son, padre mío, tensión, tensión. Porque a partir de ahora es Mátilo. ¿Por qué? Y el grito de las mujeres. Mátilo. Media vuelta. Ya no quiere salir, Miguelo, Miguelo, a bailar por ahí Eso, compadrito, una probadita nada más, compadre, una probadita nada más de lo que viene más al ratito, por supuesto, ahí con los compadritos del sonido, más al ratito, viene todo el show, por supuesto, del mandilón, la víbora de la mar, y todo, todo, todo lo que viene, compadrito, más al ratito ahí con los compadritos del sonido, mi compadre, por supuesto, llegan los saludos, para saludar a toda esta gente hermosa, Verdad, que hoy nos acompaña, muchísimas gracias, gracias por la invitación, estuvimos ahí, hace ya un tiempo, verdad, en San José, y nos da mucho gusto que la gente acepte, bailen la música norteña, en la música clásica, mi huicho, se llama Chubasco, recordar es volver a vivir, de las canciones de los clásicos, para la página San José, ahí estamos, porque ya llegaron, Los Adictos, Los Adictos, Los Adictos, Y báilale bonito, báilale bonito, ¡Salud! Ay, tarea, salud. Te odio, amigo, molesta, tan triste Pues como no, si me sobra razón Porque la pobre me amaba en todo tiempo La pobre me amaba en todo corazón Como a las once se marcha su pincón Se va a encargar en un bus del amor Y yo quisiera formarle un chobasco Y de un bebé, de un bebé, es una apelación Un saludo para todas las grupitas De las canciones clásicas Como a las once se marcha su pincón Yo embarcaré en un bus del amor Y yo quisiera formarle un chobasco Y de pedirle es una apelación Y de un bebé, de un bebé, es una apelación Ahí estaremos pasando el video mañana Este es para todos los hombres infieles de San José Que hoy no vinieron Se llama mi casa Nueva para ustedes El bebé se han convertido en un bus del amor Y te dicen en un bus del amor ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi vida es volver a enamorarse con mis canciones inolvidables Y ya bailando el bolígrafo No, no te preocupes por mi A mi todo será igual como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor Ni en la casa ni el olor De tu cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su pan Ya se muere de llorar Quisiera Quisiera que me hicieras mucha falta Y me parece que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi Que todo sigue igual Y todo sigue igual Como cuando estabas tu No, 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 no Me parece que no se mueve Los cuadras cuelgan en las paredes Como tú los ves Tus pantallas están encima y hasta tu gata de baño y tanto de baño lo único que ha cambiado es el espíritu ahora cada vez que lo veo te refleja una figura con unas sombras profundas bajo mi sombra y unas amigas que empiezo a beber el rojo que tanto asoce a caminar quisiera que me hicieras mucha falta y el cáncer que regrese pero aquí no hay novedad no te creo tú ves por mí y todo sigue igual como cuando estabas oh el aplauso fuerte el aplauso fuerte compadre que bonito de las canciones de las canciones clásicas compadrito de los norteñitos clásicos Alejandro Cacho dice Lupita Cacho Johnny Cacho y su sonido tormenta desde las vegas Nevada compadrito el aplauso fuerte el aplauso fuerte por supuesto para todos los hermanos Cacho Cacho desde las vegas nevada compadrito ahí están los saludos compadrito ahí están los saludos para ellos esperando nosotros nuestra música por supuesto sea de su agrado vamos a avanzar con más más temitas compadrito por supuesto agradecidos con Dios nos preguntan de este lado si podemos traer el escenario completo claro hoy amigo Miguel solo dijo así en piso ¿verdad? podemos traer todo el escenario producción completa sale ahí estamos los órdenes nos encuentras en el bendito Facebook como adictos montesinos ahí estamos para servirle 18 días allá por León Guanajuato si Dios nos permite compadre muchísimas gracias vamos a bailar todo mundo a la pista ey el ciudadanoense desde Navolando vengo dicen que nació en el roble ¿esa? otra vez no que nació tal como un deseo un día bonito tal como un deseo para bailar bonito se llama se llama la cumbia en 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 la cumbia vamos a bailar dice y me dio la cumbia chanel bailamos vamos a bailar señores estamos en la recta final vamos a bailar familia vamos a bailar vamos a bailar compadres vamos a bailar vamos a bailar compadres chucho Hernández mira la cumbia en la cumbia en la cumbia y oye que se rima con el tío y mira la cumbia si la boto y oye que se rima con el tío y oye que se rima con el tío mueve tu cintura mueve tu cintura mueve tu cadera mueve tu cadera mueve tu cintura tocadera 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 gira 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 se tira las abrazeras mueve tu cintura mueve tu cintura mueve tu cadera mueve tu cintura mueve tu cintura tocadera 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 gira 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 se tira las abrazeras Y llegó la cumbia ¡Que sepa! ¡Con el sonido! ¡Mira, oye! ¡Baila, comadre! ¡Baila! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bailaos! ¡Mira! ¡Que se convierte en el aborto! ¡Y oye! ¡Que se te pongan en el tiempo! ¡Mira! ¡Que se te pongan en el tiempo! ¡Oye! ¡Que se pongan en el tiempo! ¡Ooo-ooh! ¡Que se baila! ¡Que se vuelve mi pareja, carajo! ¡Protamente era! ¿Cómo te dirás? Que se baila, por favor ¿Cómo te dirás? ¿Cómo te dirás? Si tu amor no es con amor ¿Cómo te dirás? Que se baila, por favor ¡Viva la gloria! Listo que todas las muchachas quieren bailar Cantas morenas y güeritas quieren gozar Si no lo bailas con mi ritmo, hazlo también Para que muevas tus caderas Y tú crees que si saco a la rubia, quiera bailar Si no bailas conmigo, quizás, baile contigo Si no bailas conmigo, quizás, baile contigo Y le empecé a bailar y me dijo así Y báilame, si no bailas conmigo, báilame Que contigo lo haré, dale vueltas, cincuenta, baile contigo Hasta el amanecer Y le empecé a bailar contigo, báilame Que contigo lo haré, dale vueltas, cincuenta, baile contigo Hasta el amanecer Y le empecé a bailar contigo, báilame Y le empecé a bailar contigo, báilame Y le empecé a bailar contigo, báilame Que todas las muchachas quieren bailar, haz las morenas y rueditas, quieren costar. Si tú no bailas con mi ritmo, hazlo también, para que muevas tus carreras. Si tú te quieres estar con las nubes, te quiero verás, sé para la voz. Si no bailas conmigo, ya bailes contigo, sé para la voz. ¿Tú crees que quizás cuando tú quieres tocar, sé para la voz. Si no bailas contigo, quizás bailes contigo, sé para la voz. Y no pensé bailar y me dijo así. No bailes contigo. No bailas contigo, bailes. Me contigo dolaré. Dale vueltas, 50 guayas. Hasta el amanecer. Bailas. Si no bailas contigo, bailas. Que contigo dolaré. Bailas. Dale vueltas, 50 guayas. Hasta el amanecer. ¡Guau! ¡Guau! Regresa a su lugar. Toma una cervecita. La culebrística la están pidiendo, compadre. Muchísimas gracias a Miguel. Me damos el placer en esta última tarde, compadre. La producción número 3. Como dijera mi compadre Luis Faltera. Bájate el teclado, mamá. ¡Árale pues, compadrito! Por supuesto, seguimos felicitando al compa Miguel, a la señora Lore, a su pequeñita, por supuesto, a la pequeñita Fernanda. Hoy recibe las aguas bautismales. Sus papis contraen matrimonio. Y todo San José mi Aguatlán está de fiesta, compadrito. ¿Sale? Así es que nosotros vamos a avanzar con unos temitas más. Para que se la sigan pasando bien, bien chévere, compadrito. ¿Sale? Vamos a avanzar con unos temitas más. Para toda la racita que ya se encuentra bien prendida bailando, compadre. Vamos a avanzarle con unos temitas. Ya estamos en la recta final. Así es que disfrútenlo, gócelo. ¡Sonría! ¡Sonría que es gratis! Avanzamos con otros temitas, mi compadre. ¡Papemo! ¡Papadrino de Ramos! ¡Qué guapo viene su padre! Próximo a boda en San José. ¿Eres de aquí? ¿Eres de aquí de San José? ¡Si te casas este año! ¡Créeme! ¿Estorparon la novia? No, 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 yo no quiero, yo quiero este... Si te casas este año, te vamos a regalar una hora de música. Échale ganas, ¿vale? Te vamos a regalar una hora de música a los adictos y te casas este año. A mí me pagas completo, yo no sé. ¡Señoras y señores! ¡Vamos a bailar! Estamos en la recta final. Llamo Montesinos, presenta a sus adictos. ¡Y dice! Miguel, por favor, Lorena está esperando en el centro de la pista para que la bailes. ¡Vamos a levantar por madera! ¡Aquí se va a levantar por madera! ¡Llamo Montesinos, presenta a losадirados! ¡Llamo Montesinos! ¡Felicord! ¡Llimció! No, chicos. ¡Az cross! ¡Llamo Montesinos! ¡Gracias! No te mires champarrito y no te pierdo de vista No serás pero pareces de las que traigo mi lista No te quiero ver con otro chancurí que ande cerca de veras Ahora te vas a ir conmigo y aunque tu madre lo quiera No te quiero ver con otro chancurí que ande cerca de veras No te quiero ver con otro chancurí que ande cerca de veras No te quiero ver con otro chancurí que ande cerca de veras ¡Gracias! No te quiero ver con otro chancurí que ande cerca de veras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!